Una barcaza que transportaba 600 galones de diésel se hundió el domingo en la isla San Cristóbal, la isla más oriental del archipiélago de Galápagos. El incidente ocurrió mientras los trabajadores intentaban cargar un contenedor en una barcaza con una grúa, pero ambos se desplomaron, desestabilizando el buque que se volteó de lado en el agua. Los trabajadores de la barcaza saltaron al agua para no hundirse con el barco. El Comité de Operaciones de Emergencia Provincial dijo que ha tomado el control de la situación y trabaja para mitigar los posibles impactos en las zonas aledañas. Hemos actuado de manera inmediata. El Parque Nacional Galápagos se activó inmediatamente para, igual que la Armada Nacional, en las maniobras de contención de la mancha de diésel. Las autoridades dijeron que están inspeccionando la zona para evaluar las condiciones del área y medir los posibles impactos directos en el ecosistema. Annemarie García, Associated Press.